¿Qué es lo que nos pide la gente? Y la cuarta propuesta es todo lo que tiene que ver con las personas con capacidades especiales. Estamos muy contentos al ser una candidatura nueva, una candidatura fresca. La gente lo ha acogido con muy buena percepción. Quieren que este proyecto se vuelva una realidad y entonces pues en esto estamos trabajando. Estamos haciendo un trabajo incansable para poder lograr nuestro objetivo final, que es este 11 de marzo, tener esta credencial para luchar por nuestra gente del Atlántico. Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos ocho años de estar ejerciendo una curu en la Cámara de Representantes. Y en esa época, durante todo este periodo de tiempo, hemos procurado manejar un comportamiento de mucha seriedad, mucha formalidad, en la responsabilidad que el pueblo atlanticense nos ha delegado. No solamente con la asistencia a las sesiones, con la participación en la discusión de los proyectos, sino haciendo gestión para bajar recursos de la Nación a Barranquilla y a los municipios del Departamento del Atlántico. Y nuestra propuesta es seguir en esa misma línea, seguir manejando temas que sean de trascendental importancia para la ciudad, tal cual lo hicimos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tenían los recursos recortados. Y a través de una gestión que se hizo con el Ministro de Hacienda, logramos garantizar que la apropiación presupuestal se hiciera a tiempo para que hoy pudiéramos gozar de unos escenarios modernos, actualizados, y que sin duda alguna van a garantizar, o van a ser piezas fundamentales para garantizar que estos Juegos sean los mejores que se hayan hecho hasta este momento. Es importante tener claro cuál es la verdadera función de un congresista. Explico. Hay temas que son responsabilidades de las autoridades municipales, distritales o departamentales. Sin embargo, hemos estado muy atentos a coadyuvar a resolver el problema del CARI. Sin embargo, la verdad, no hemos encontrado receptividad de parte del Gobernador Verano a este respecto. Y muy a pesar de eso, hemos hecho una gestión importante. Ahí hicimos una gestión para conseguir 13 ambulancias desde el Ministerio de Salud y que hoy van a garantizar una mejor prestación del servicio de los municipios y Barranquilla. Nosotros estamos trabajando desde hace ya más de un año y medio y estamos optimistas de que ese trabajo que se han venido haciendo hasta ahora va a dar sus frutos con creces el día 11 de marzo. En eso está a todas las campañas. Por el único motivo es llevarles una buena oportunidad, una buena imagen a toda la gente del Atlántico, a la gente de Colombia, que el próximo 11 de marzo marquen el cambio radical número 6, que es Lucho Granado, y el cambio radical 106, que es José Amar. Y decirles que lo único que queremos es seguir trabajando, que estamos gerenciando una campaña muy grande. Hoy tenemos un gran evento donde los barranquilleros han querido ir a acompañar aquí a estas ideas y que si ahora estamos apoyando esta idea seguramente vamos a ser parte importante de lo que aquí salga adelante de la elección de todos los candidatos. Tenemos mucha gente que quiere demostrar que el cambio radical tiene unas buenas caras en el Atlántico y estamos apoyando estas dos opciones que seguramente las vamos a sacar adelante. Esperamos a sacar un voto más que el que nos sigue, pero definitivamente para ser cámara no podemos pensar en menos de 65 mil votos para entrar en los opcionados. ¡Gracias!